De acuerdo al calendario festivo y tradicional, hoy se celebra el Jueves de Comadres. Entre talcos y serpentinas, las comerciantes de los diferentes centros de abastos festejaron su día. El Mercado San Pedro fue uno de los escenarios festivos al que se dieron cita otras comadres. Como es de costumbre, no podía faltar las muñecas tradicionales, los globos, las espumas y el respectivo timpu o puchero. El alcalde provincial de la Municipalidad del Cusco participó también de esta tradicional festividad como antesala a los carnavales. Nos encontramos en el Mercado San Pedro. El día de hoy estamos festejando la festividad. Un día muy especial en realidad para las comadritas. Aquí tenemos una alegoría muy especial que representa a una comerciante del Mercado San Pedro. Vamos a dialogar con una integrante también de este mercado tan tradicional. Celebramos, festejamos el Día de las Comadres. Sí, muy buenos días. Estamos acá como todos los años. Un día muy especial para nosotras las comadres. Y bueno, feliz, ¿no? Hemos amanecido frescas, sin lluvia, sin llorar. Así que ahí estamos. Esta tradición viene desde anteaños, de nuestros abuelos, de nuestras tatarabuelas, de nuestras mamás, de todo. Es una representación a nuestras comadres que tenemos. Y con respeto siempre nos acordamos de nuestras comadres. Esas tradiciones aquí en el Cusco nunca se olvidan. Igual a la comadre la hemos hecho, igual a la comadre. Entonces, es una competencia entre compadre y comadre. ¿Quiénes se festejan más? ¿Y quiénes se festejan más? Parece que las comadres. Siempre las comadres, porque las comadres somos más trabajadoras, más luchadoras. Hemos venido para devolverles la visita a las comadres que vinieron hasta la alcaldía para saludar a su compadre. Y hoy día venimos en esta tradición con el mayor cariño, con mucho amor, con mucha sinceridad, a festejarlas. A darles un abrazo cariñoso por este hermoso día. Y como buenos compadres, además, les hemos traído algunos regalitos, que no son los que están en mi pecho. He venido como equeco, aquí me han vestido en realidad. Será porque ya vamos a necesitar todas estas cosas. Para la cocina, para el dormitorio, acá está, para todas las actividades. Vamos luego a entregarles algunos regalos a todas ustedes. Pero lo significativo de este día es el homenaje, la costumbre al Día de las Comadres. Lo que significa es que la comadre está incluida dentro del parentesco espiritual que tiene una familia. Una familia tiene sus hijos y, bueno, hace servir de padrino para sus hijos cuando es en el bautismo. Y allí es que se tratan de compadres y de comadres con los padres del niño o la niña y los padrinos. Entonces, la familia andina, la familia andina se amplía. En caso de que los padres hayan fallecido, tengan alguna enfermedad o se quedan huérfanos los niños, ellos tienen que acudir, ¿no?, como a sus segundos padres, a sus padrinos.